El equipo de Monarris no asegura la victoria para nada, sufre demasiado y no puede liquidar el pleito. Últimos instantes del compromiso, San Lorenzo 1, el verde 0. Hubo insultos a Tinelli, insultos a Matías Lamens, se escuchó de la Popular una reprobación también para el expresidente Fernando Miele. Últimos instantes del compromiso, San Lorenzo-Sarmiento de Junín, Estadio Pedro Videgain, en este martes 30 del 11. Horario incómodo, 5 de la tarde, igual hubo gente, bastante público para lo que es este día y horario. Último de 7 minutos, se viene Sarmiento de Junín buscando la paridad. La dejan cortita ahí, qué bárbaro la defensa de San Lorenzo, qué desastre, qué desastre, qué patético. El equipo de San Lorenzo no asegura la victoria en ningún momento, con jugadores indolentes, en caso de este mamarracho total, esta bacteria total de Di Santo, que nunca define. Con jugadores lentos, como el colombiano Tortuga Zapata, como este muchacho que recién ingresó, Jalil Elías, hincha de Newell's Old Boys, tatuado leproso, que le importa tres carajos a San Lorenzo. Y ahí la gente dice, movete, Buedo, movete. Lo tiene el gol Sarmiento, se lo perdió increíblemente el empate, otra vez Sarmiento. Qué gol que se perdió Torres, mamita, eh. Torrico ahí en el piso, totalmente fuera de foco el Cóndor. Torres, con el arco vacío, la tiró afuera. La gente se mira, se da vuelta, no lo puede creer. El hincha de San Lorenzo está. Y ahí suena el que se vayan todos. Está descontenta la gente, gana el equipo, pero no convence, no convence el momento institucional de San Lorenzo, que es dramático, con un Tinelli borrado, con un Lámez ahí en las sombras, que opera de atrás, con una reservor impotente, con una comisión directiva totalmente dividida. Este San Lorenzo está pasando un campeonato patético, eh. Más madera lo que es este campeonato. Solamente... Se escucha a Matías Lámen, la, 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 eh. ¡Qué repudio, eh! El ministro creo que no lo puede ni ver su hermana ya, eh. ¿Cómo ha destrozado a San Lorenzo el ministro? El árbitro Andrés Merlos todavía no hizo la seña de descuento. Este equipo de San Lorenzo, tan flojo, gana 1 a 0 a Sarmiento de Kunín. ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué campeonato tan malo que ha jugado San Lorenzo! Conformarse con evitar el último lugar Para una institución tan grande Hoy la gente ya exigió de manera Casi total, ¿eh? Casi total Lo que la gente de San Lorenzo Almagro Ha expresado es la bronca que tiene La bronca acumulada Lo que nosotros hablábamos El otro día En ese video que tuvo tantas visitas Y al cual agradezco Gracias a toda la gente que se está suscribiendo Aquí en mi canal, Mario Benigni Lo que nosotros anticipamos La ruptura hinchada La comisión directiva Se está cumpliendo, ¿eh? La ruptura hinchada La ruptura hinchada La ruptura hinchada ¡Di Santo, hijo de puta, Critan, por primera vez repudiado el dólar libre que no existe, que está robándole la plata a San Lorenzo, este cara dura, este delincuente mendocino. ¡Di Santo, que se lo lleve Racing! ¡Gaguito, nos haces un favor si te llevas a este caradura total! Al jugador más caro del plantel de San Lorenzo y es el peor de todos. Que demuestra un desinterés absoluto, esta babosa, esta rata, esta cucaracha que vive en el suelo. Esta bacteria inmunda. La gente lo repudió a Di Santo recién, y me alegro que se retire inmediatamente de San Lorenzo, esta basura. Terminado el partido, la gente se va a ir inmediatamente a Avenida La Plata, por el día del 30 del 11, el día del hincha. Y habrá un repudio generalizado, me cuentan, a Matías Lamens y a Marcelo Guottinelli. Vamos a ver cuánta agredición a Andrés Merlos. Cinco minutitos, alala, mamadera. Mamadera esos cinco minutos. Qué equipo patético, qué equipo malo. Qué rival Sarmiento que le perdonó la vida. Sin embargo, se viene. Cuidado. Ahí salió Flores, con un cruce increíble. Increíble, se viene todo Sarmiento. La gente de San Lorenzo no está nada contenta, pese a la victoria. Tiene la bronca acumulada, eh. La marcha de la bronca está igual en el Pedro Edigain. Mirá lo que canta la gente. Boedo va a salir campeón, Boedo va a salir campeón el día que se vayan todos los hijos de puta de la comisión. Lo dice la Popular, eh. No lo digo yo, lo dice la Popular. Lo que Mario Benigni, lo que me ve cuenta, es realidad. Yo antes inspeí la ruptura, hinchada, lames y otras hierbas. Y se está cumpliendo, eh. Se está cumpliendo. Después el inspector Azulurana va a averiguar algo que le han comentado. Que el espacio vacío ahí en la Popular se debe a que hubo derecho de admisión para un hincha de San Lorenzo de Almagro de la hinchada. Vamos a ver si eso se confirma. Cuidado con eso, eh. Cuidado con ese tema. El gol lo hizo un Vita, que la gente ahí reconoce por su esfuerzo. El gol de cabeza del petizo ex Defensa y Justicia, que hoy ha mejorado un poquito. Ahí Rojas pierde una pelota infantil, insólita. Hubo un remate de tiro libre de Isabela, que perdió en el travesaño. Hubo un buen mano a mano de Di Santo, que se perdió infantilmente. Me encantó que la gente lo puteara de arriba abajo, a este sorete. La gente lo aplaudió a Gordillo. Gordillo ha puesto pierna fuerte, ha trabado. Uy, 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 la pelota que está a Puerto Rico. Impresionante, eh. Cabellazo de Salinas. Detuvo Torrico ahí. Milagrosamente, eh. Al final del partido. La figura, Torrico, lo aplauden. Torrico es la gran figura, eh. Torrico es la gran figura, indiscutida. Parecía que lo terminaba entre Merlos, pero no. Va a sacar el cóndor, la figura del partido, sin discusión. El mejor Torrico. ¿Para qué trajeron una batalla que no ataja nunca? Que le hacen cuatro goles en reserva. ¿Qué contrato al pedo? Qué desastre el trabajo de Seto, sin dudas. Ahí está el repudiado de Isanto. La toca al costado. Muy abierta la pelota, muy comprometida. Se la da a Luba. Presionado por Martín García. La ganóvita. Buen desborde. Un centro que da ahí bollando. Nadie le pega. Nadie le pega. Y a cualquier lado. Le pegó, creo que, Gordillo, eh. Ubita hizo el gol. Casi genera otro. Pero la figura está rico, eh. Por las salvadas milagrosas. Minuto final. Qué gol que dilapidó San Lorenzo, eh. Qué gol que pierde. Este equipo estúpido, digo yo, eh. Porque era para liquidarlo. Y tienen los pies redondos. Más de uno, eh. Más de uno. No define por incapacidad. Por impericia. Porque son malos. Zapata no puede anticipar. Es una tortuga. Retirate, colombiano. Y ahí la saca Zapata. A cualquier lado. Esa es la imagen que da San Lorenzo. Ante Sarmiento de Junín. No es el equipo de... De Messi. No es el PSG que está enfrente, eh. Es Sarmiento de Junín. Sabela. La pierde. Y Santo la tocó. Y fue silbado. Rojas. A cualquier lado. Va a terminar el pleito. Uno a cero San Lorenzo. Ganó. Ganó, ganó, ganó San Lorenzo. Esta noche los puntajes. Esta noche el poniendo los puntos. Esta noche el ping-pong. En Soy San Lorenzo. La tira ganó Seborra. De 2010 hasta la fecha. Este martes. Imperdible. M810. Revio Federal. Soy San Lorenzo. Donde seguramente hablaremos con Adolfo Rés. En este 30 de noviembre. Ganó el ciclón uno a cero. Sufrió. Pero ganó. Y por lo menos no estará en la última colocación. Que Arsenal fue goleado en Santiago. Y es el golista del torneo. El conjunto del viaducto. A ver cómo se retira el equipo. Me gustó que hoy lo putearon a Di Santo. Que se cansó de robarle a San Lorenzo. Aunque no haya cobrado la prima. No me interesa. Pero lo va a terminar cobrando. Por algo no se fue a Boca. Este desgraciado. Mirá lo que gritan. Oh, que se vayan todos. Que no quede ni uno solo. La gente se pudrió, eh. La de la Popu, del Codo, de la Sur, de la de Varela. De la platea Norte Baja, de la platea Norte Alta. La gente se pudrió. La gente se pudrió. Esta campaña nefasta, de mierda. Esta desidia. De jugadores sin compromiso. Sin voluntad. Sin nada. Campaña horrorosa, eh. Creo que no tiene que quedar casi nadie. Este plantel perdedor. De estos chantas, que se van silbados. Mirá cómo se van. La mayoría silban y algunos aplauden, eh. Ganó el ciclón 1 a 0 a Sarmiento de Junín. Por lo menos, otra fecha que no está último, eh. Mirá vos lo que tenemos que conformar, Cuervos. Lo tenemos que conformar con esta porquería de campaña. Pero es así, este equipo que han pergeñado Matías Lámez, Marcelo Hugo Tinelli. Este manager seto impresentable, que tiene los días contados. Y lo ganó San Lorenzo nomás 1 a 0. Olverde de Junín a Sarmiento. Con alguna chance que también perdió Celuti en el primer tiempo. Que después salió y bajó mucho su nivel en la parte complementaria. Salió también Julián Palacios, que no jugó bien. Entró Jaliel Elías, que no hizo nada. Es este plantel que hoy tiene San Lorenzo, ¿no? Es este plantel muy mediocre, por ser liviano. Bueno, plantel muy, pero muy flojo. Plantel que habló de que renovar. Nos saluda el gordo Nicolás Yassi. Nos saludan todos los colegas que se van de este estadio. Y ahora, a ver qué pasa en la Avenida La Plata, por este 30 del 11. Este denominado Día del Incha, que es un día de reflexión. Es un día de exigir. Es un día para decir, San Lorenzo, así no va más. A San Lorenzo no lo puede conducir gente que no tiene asentimiento. A San Lorenzo no lo puede conducir gente que lo usa. A San Lorenzo de Almagro para trampolín. Para otras cosas. Para llegar a la política. Para llegar al Comité del Hambre. Para llegar a la Superliga. Para llegar a la AFA. No me interesa esa gente. Y el socio de San Lorenzo me parece que ahora está entendiendo cómo es la cosa. Aunque no te gusta la oposición. Bueno, gente como el ministro. Gente como el conductor televisivo. No sé cómo llegarán a la transición. Porque la elección será recién en diciembre del año 2023. Y falta muchísimo para eso. Y está el club en el medio. Qué lindo el estado del campo de juego. Qué buen trabajo de Julio Duarte. Hay que reconocer. Lo mejor que tiene San Lorenzo es su campo de juego. En materia futbolística. Creo que esto es lo más destacado. La cancha. La gente se ha ido. La gente se va rápido. A venir a La Plata. El que puede. Va. Se come un chorri. Se toma un vinito. O una gaseosa. Y va a cantar por San Lorenzo. Y a exigirle a estos impresentables del ministro y del conductor televisivo. Que no haga más este modelo de club. Que no va más este comportamiento de la dirigencia de San Lorenzo. Que ha sido perjudicial. Hay tanto rico la figura. Reporteado por las cámaras. El cóndor que hoy ha tapado. Y ha sido fundamental para que San Lorenzo le gane 1 a 0 a Sarmiento. 1 a 0 la victoria de San Lorenzo ante Sarmiento de Junín. No nos sobra absolutamente nada, amigos. Este es el sinónimo. Este es el reflejo de una campaña. Vergonzosa. La campaña de San Lorenzo al Magro ha sido dramática. Y falta jugar. El domingo en la Avellaneda con Independiente. Es un clásico. Y habrá que sacarlo a flote. Y después viene Newells a este estadio. El Newells de Maxi Rodríguez de Escoco. Que tiene sentido de pertenencia. Usted me puede decir, son exjugadores, sí. Pero tiene sentido de pertenencia. Y San Lorenzo hoy, con sentido de pertenencia, poco y nada. La seguimos en Soy San Lorenzo. Y ahora vamos a ver si grabamos algo. Si la batería del teléfono nos ayuda desde Avenida La Plata. Hasta entonces. Gracias.